Muy buenos días a todas y a todos y si me permiten quiero iniciar expresando mi más profundo pesar por el asesinato de Ricardo Guzmán Romero, quien era un gran amigo y un gran panista, que estaba al frente del Ayuntamiento de la Piedad, en el que estaba haciendo una gran labor, reconocida por propios y extraños. Como senador por el Estado de Michoacán, como presidente del Senado y como panista, quiero hacer mi más profundo repudio a esos hechos. Nunca el camino de la violencia será una vía para la solución para los problemas de nuestro país. Menos aún podrá ser esa ruta la que nos lleve al Estado de orden y bienestar por el que se trabaja en México. Los mexicanos, pero especialmente los michoacanos, no podemos permitir que la violencia se imponga a la voluntad de los electores. Deseo y confío que el poder de los ciudadanos se imponga en las urnas, que se dé una muestra de civismo y se rechacen las acciones con las que se busca amedrentar a los ciudadanos. A unos días de celebrarse las elecciones en la entidad, deseo que éstas se lleven en orden, en paz, con respeto y que sea la voluntad de los michoacanos de bien la que trascienda. Les voy a expresar también y espero que las investigaciones sobre este homicidio se desarrollen de manera pronta y expedita y de manera que generen confianza entre los ciudadanos y que muy pronto los responsables de este brutal acontecimiento puedan ser llevados ante la justicia. Muchas gracias y me pongo a sus órdenes. Víctor Mayón, señor. Buenos días, senador. Sí, Víctor. ¿Usted no considera que esta violencia puede enredecer el clima electoral en esa entidad a exactamente 10 días de que se celebren los comicios para renovar la gubernatura del Estado? Y si usted considera también que en este caso estas figuras públicas que son los presidentes municipales y los gobernadores deberían de contar con una seguridad especial dado el clima de violencia que está imperando en el país y donde ellos han sido figuras de atentados ya. Van 28 en lo que va del sexenio del presidente Calderón, 28 alcaldes muertos. Confío, ya lo dije, en que las elecciones del próximo 13 de julio se puedan desarrollar, del próximo 13 de noviembre, perdón, se puedan desarrollar en paz con respeto a la voluntad ciudadana y que permitan que los michoacanos de bien podamos decidir quién debe de ser quien gobierne el Estado de Michoacán en los próximos cuatro años. Y evidentemente espero que las autoridades correspondientes, competentes, puedan resolver una investigación de manera confiable, transparente, abierta a la ciudadanía para que todos podamos tener confianza en que hechos como este no van a quedar impunes. Y el tema, bueno, de la seguridad personal de cada uno de quien ocupa un cargo público, por supuesto que es un asunto importante pero que se debe de resolver en ese ámbito, de quien ocupa el cargo público para poder pues permitir que este cargo se desarrolle de la mejor manera. En Michoacán, como otros estados, no es nada más Michoacán, tiene una crisis de violencia que debemos de atender todos con absoluta responsabilidad y cada quien en el ámbito de nuestras responsabilidades. Senador, buenas tardes. Senador, ¿no sería necesario o sería un mal mensaje, más bien replanteo mi pregunta, suspender las elecciones del 13 de noviembre debido a esta situación? Y si me permite cambiarle el tema, senador, está avanzando bastante de manera acelerada este asunto de Moreira, ya incluso la PGR tomó cartas en el asunto y demás. Senador, ¿es momento de que Moreira se separe de la presidencia del PRI para permitir una investigación transparente, sobre todo cuando ellos han sido muy enfáticos en ese tipo de cosas para que se separaran del cargo algunos, incluso el propio Larrazábal, ellos fueron muy enfáticos en ese sentido y si no habría que poner el ejemplo. Y finalmente, senador, esta lista de Forbes que pone al Chapo entre los más poderosos, ¿cómo darle la lectura o cómo leerlo, senador, sobre todo cuando, si las autoridades no pueden localizarlo o no quieren localizarlo, si se puede contabilizar su riqueza? Gracias. Bueno, sobre el primero de los temas, yo estoy seguro de que los michoacanos vamos a salir a votar el día 13 de noviembre en paz y que nos vamos a dar el gobierno que queramos, como debe de ser en toda sociedad democrática. Yo creo que somos muchos, pero muchos más, los michoacanos que queremos vivir en paz y estoy seguro que ese día daremos una muestra de ello. En segundo lugar, yo creo que el tema de Moreira es un asunto del PRI. Yo creo que el PRI es el que tiene que decidir qué va a hacer con él. Yo creo que los hechos, las evidencias, ahí están. Lo que piensa la gente también sobre esa materia ya ha quedado manifiesto en muy distintas ocasiones. La irresponsabilidad del endeudamiento, la forma como se falsificaron los documentos. Yo creo que es el PRI el que debería de preocuparse para ver qué va a hacer con él. Si esa es la cara, si ese es el tipo de funcionario público que le ofrece al pueblo de México en esta nueva etapa que comenzará en el 2012, me parece que es su responsabilidad y su decisión. Yo confío en que las autoridades competentes también en este caso puedan proceder rápidamente con las investigaciones que correspondan. Ya se han iniciado, se le dé seguimiento a las denuncias presentadas y se castigue a los responsables, especialmente a quienes hicieron uso incluso de documentación falsa para endeudar a un Estado de manera absolutamente desproporcionada. Me parece que es un asunto que tendrá que resolver el PRI. Y la otra lista, la verdad, no tengo ningún comentario sobre eso. No me parece que lo amerito. ¿No hay serio? No lo sé, pero no tengo comentarios sobre eso. Félix Muñoz. Senador, regresando un poco a Michoacán, quienes perpetraron este crimen le estarán apostando al voto del miedo, por un lado. Por el otro, si se puede llevar a cabo la elección en Michoacán, la gente puede estar tranquila. Sí, yo estoy convencido de que tendremos elecciones en Michoacán y que ese día los michoacanos saldremos a votar, a repudiar los hechos como el lamentable de ayer. Yo creo que somos muchísimos, casi todos los michoacanos, que queremos vivir en paz y creo que esto lo vamos a demostrar el 13 de noviembre. Bueno, pues muchísimas gracias.